1, 2, 3, 4. Estamos muy contentos de poder llegar a esta edad musicalmente hablando. Creo que no hemos tenido experiencias malas ni feas, siempre hemos tenido la fortuna de disfrutar lo que hacemos y de que todos los toquines nos vaya muy padre, hay mucha energía y realmente nunca nos ha ido mal desde que hemos estado en esta banda. Y es que no hay explicación a lo que causamos los dos, no hay ciencia que nos pueda detener. Somos una banda que ya tiene mucho tiempo y nos ha tocado vivir distintos cambios generacionales e incluso musicales dentro de las tendencias. Casi somos inclasificables musicalmente en muchos sentidos porque tocamos todo tipo de música y en cada disco y cada era que nos ha tocado vivir, que bueno, no son tantas, pero son ya 26 años, hemos tratado de aprender un poco de lo nuevo y eso nos ha dado mucha frescura y tal vez longevidad. Cuando empezamos estaba muy de moda esta onda de darle un nacionalismo al rock mexicano. Nosotros al principio fuimos influenciados no por los pachucos, no por los dioses aztecas, sino por la ciencia ficción mexicana, por el santo, el enmascarado de plata, por Piporro en la película La nave de los monstruos, pero sobre todo por muchos géneros que no eran como tan mexicanos, pero que al ser pasados al filtro del mexicano se convertían en algo único. Y musicalmente hablando... Y estéticamente hay desde, te puedo decir que hay desde David Bowie, Rob Zombie, Alice Cooper, hasta Iggy Pop, Los Cramps, hasta... Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Saez, este... Ahorita me acuerdo cómo se llama... Las víctimas del Dr. Cerebro. Esos eran re buenos. La verdad es que nos encanta toda la onda de la personificación. Y la teatralidad, muchísimo. Y crear este personaje, hacer un show de las víctimas es vital, ¿no? Y después empezó gradualmente a tener su propia personalidad y ahora hay como varios espectros que aparecen en cada concierto de las víctimas del Dr. Cerebro. La cabeza de un venado en la pared Se ha volteado y burlado de los dos Las ventanas se volvieron a cerrar Y la cama no deja de brincar Y es que no hay explicación A lo que causamos los dos No hay ciencia que nos pueda detener Dime qué ves cuando yo te miro Dime qué ves cuando estás conmigo Somos tú y yo algo sobrenatural Dime qué ves cuando yo te miro Dime qué ves cuando estás conmigo Somos tú y yo algo sobrenatural ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué brutos! ¡Qué brutos! ¡Gracias! ¡Gracias!